¿Por qué el presidente español Pedro Sánchez toma la controvertida decisión de permitir trabajar a la mayoría de trabajadores no esenciales? Mirad, ellos saben que políticamente están acabados. La grave crisis sanitaria se los lleva por delante. La gran cantidad de muertos y de enfermos graves es algo que ningún gobierno puede resistir. Y además, el análisis de las decisiones que se tomaron desde un principio, se verá que esta situación es debido a estas decisiones erróneas que se tomaron desde el principio. Luego, perdida la batalla sanitaria, quieren ganar el relato de la batalla económica. ¿Cómo? Pues tomando una decisión, como he dicho, contraria a todo el mundo. Para luego poder decir que esta decisión valiente por su parte, permitió que la economía no quedase tan perjudicada como si el confinamiento total hubiera continuado. Esto es manipular un poco la historia y manipular un poco todo lo que está pasando. Pero bueno, verbalmente se puede hacer. Si ellos consiguen que la línea de descenso de mortalidad no repunte hacia arriba, sino simplemente, ¿qué pretenden? Pretenden que saben que esta línea de descenso no va a ser tan rápida como sería con el confinamiento total. Pero si consiguen simplemente que esto se ralentice un poco, que baje menos, que no repunte, podrán decir que no, no, que su decisión sanitariamente ha sido correcta. Que no lo es, todos sabemos que no lo es. Pero si no hay un repunte, pues ya harán su discurso para intentar hacer ver que no ha tenido consecuencias sanitarias su decisión. Y poder vender como gran triunfo que la situación económica, que es horrible, y mañana voy a explicar un poco cómo lo veo, pues que no es tan terrible como podía haber sido. Aquí están jugando un poco la ruleta rusa, pero con nuestras cabezas para salvar la suya. Esto es terrible decirlo así, pero es la verdad. Están apurando su última carta para que la crisis sanitaria no se los lleve por delante, vendiendo que han hecho que la crisis económica no fuera tan terrible como pudiera haber sido sin su valente decisión. Yo creo que es una estrategia, ya digo, la última carta y de locos, pero para salvar su cabeza ponen en peligro la nuestra.